Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo una propuesta que quizás les resulte interesante. Se trata de un generador eólico tipo Darius hecho con partes impresas en 3D y lápices que constituye una excelente oportunidad si deseas conocer el principio de funcionamiento de este tipo de generadores. Ya comenzamos. Recientemente publiqué un proyecto en la plataforma Instructables.com donde aporto todos los detalles necesarios para construir este generador. El enlace está en la descripción. Desde ahí podrás descargar todos los archivos STL de cada una de las piezas y consultar paso a paso cómo deberás ensamblarlo y los materiales necesarios a emplear. No olvides leer la sección de comentarios donde varios usuarios de la plataforma dieron sugerencias con el cual podrás mejorar este proyecto. Una vez ensamblado deberás haber obtenido algo similar a este. Su estructura es sencilla. Consta de 3 palas de perfil aerodinámico del tipo NACA 0018 separadas entre sí a 120 grados. En el sitio de Instructables aparece información relacionada con este tipo de perfil. De las proyecciones de sus centros de masa se crearon unas protuberancias donde se acoplan lápices pegados también con silicona caliente. Los 3 lápices se unen a un acoplador central donde también se pega un lápiz que actuará como eje central. Este conjunto rota y se apoya en dos rodamientos del tipo 608ZZ que se encuentran fijos a un soporte con las patas. Por supuesto, las patas también son lápices. Al eje central se acopla un engranaje recto de 45 dientes. Un pequeño motor eléctrico se sostiene mediante una abrazadera que facilita el acoplamiento entre el engranaje de 10 dientes del pequeño motor y el de 45 dientes. Este motor actúa de generador cuando comienza a funcionar el conjunto. Hagamos una demostración y veamos cómo funciona. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switch is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. Just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. Ay-oh, ay-oh. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. Ay-oh, ay-oh. I'll play it on your face just to make you go take it back. Ay-oh, ay-oh. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. Ay-oh, ay-oh. And now you gon' wish you had shut the fuck up real bad. Ay-oh, ay-oh. Ay-oh, ay-oh. Ay-oh, ay-oh. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Ay-oh, ay-oh. Ay-oh, ay-oh. Ay-oh, ay-oh. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Analicemos rápidamente las fuerzas, velocidades y cargas aerodinámicas presentes en este generador. Tangencialmente a la trayectoria circunferencial que realiza la pala del perfil aerodinámico, tenemos a Vt y que entendemos como velocidad tangencial. Por V sub infinito entendemos la velocidad del viento, puesto que no tiene un valor límite. En este análisis consideramos constante esta velocidad en toda la región de operación de este aerogenerador. Si sumamos vectorialmente Vt y V sub infinito, obtenemos Vr o velocidad del viento relativa a este perfil aerodinámico durante su movimiento y bajo la influencia de la velocidad del viento V sub infinito. Entre Vt y Vr tenemos un valor angular alfa que denominamos ángulo de ataque. Este ángulo varía constantemente durante la operación del generador. Perpendicularmente a la velocidad relativa y en la dirección indicada aparece una fuerza representada por la letra L, haciendo analogía al lift del inglés entendida como la fuerza de sustentación. Se utilizan perfiles aerodinámicos en estos generadores para disminuir, en la medida de lo posible, el arrastre aerodinámico que va en detrimento de la eficiencia de estas tecnologías. Aún así están presentes y deben tenerse en cuenta. En el esquema se representa por la letra D mayúscula. Si sumamos vectorialmente L y D y hacemos las proyecciones de esta fuerza resultante, obtenemos Fn o fuerza normal y Ft o fuerza tangencial resultante. La fuerza tangencial es una magnitud importante en el diseño y fabricación de estos aerogeneradores y su valor puede obtenerse por la ecuación que presentamos anteriormente. Puesto que el ángulo de ataque alfa varía continuamente, también lo hará la fuerza tangencial que provoca el torque. Estos generadores sufren de fatigas estructurales y deberán usarse los materiales y estructuras necesarias para garantizar su operación en el tiempo. Espero que este video te haya resultado interesante. Si es así, déjamelo saber en algún comentario. En mi próximo video te presentaré un generador de tipo Sabonius con las partes más baratas y de la manera más sencilla que he podido imaginar. Si no dispones de una impresora 3D para realizar este Darius, te recomiendo que veas este próximo video. Hasta entonces, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!